¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Anxion Taimanin. Gente, este video pues es distinto, realmente me apetecía pues en esta ocasión pues grabarme y jugar como normalmente siempre lo hago, mientras pues platicamos un poco acerca de lo que estamos haciendo. Bien, primero que nada, tengo ganas de jugar, de hecho no es que tenga ganas, pero tengo que pasarme el modo especial, porque oye, son tres gemas que vienen pues bastante bien, ¿no? Así que pues nos lo vamos a pasar, vamos a jugar también la batalla de arena y posteriormente nos vamos a ir pues a recolectar tickets, ¿no? Al evento, básicamente. Así que vamos a darle. Este está mucho más sencillo que el de Yurikaze. El de Yurikaze a veces suelo perderlo, ¿sabes? Como te equivoques en un disparo y no le des, lo perdemos. Pero este es muy sencillo, estarse moviendo nada más de un lado para otro recogiendo moneditas. Y ya está. Bien. Aquí llevamos... Llevamos a más de la mitad. No sé por qué esquivo eso, sí, teniendo el nitro, pues lo destruyen, ¿no? Estas barricadas. Uy, esa estuvo a punto de pegarme. Ahí está. Facilito, ¿no? Bien. De hecho, vamos a... También a gastar AP. Tengo 116. Normalmente yo gasto uno al día. ¿Sabes? 279. Pero primero, vamos a irnos a la batalla de arena. A ver. Solamente está como nuevo. La guadaña de Felicio. Ok. Como pueden ver, no he jugado nada desde el domingo, desde el reinicio, no he jugado nada. Ahí está récord. Mejor récord, puntuación 0. Racha de victoria 0. Récord total 0. 0 derrotas. 0 juegos. Y estoy en el nivel superior con 6000 puntos. Obviamente con el reinicio, pues te bajan, ¿no? Bien. Vamos a darle a buscar oponente. Mira, este equipo. Está bien. Vamos a darle a comenzar. Vamos a ver qué tan buena se pone la batalla. Aquí está, Kirada y Ringo. Joder. Pues bien. Primer contrincante afuera. Kurenai. Kurenai. Joder, hace muchísimo daño Kurenai. De hecho, Kurenai es meta. Ahí está. Ahí está. O sea, que me iba a derrotar a Kirada. Ok, Ingrid. Un subestuario de verano. Joder. Qué esquive, ¿eh? Qué esquive, ¿eh? Ok, Oboro. Vamos a ver cómo lo resuelve. Bien. Pero estuvo nada mal. Vamos a gastarnos los 5 de Ape. O gastamos más, no lo sé. Vamos a gastarnos 10. ¿Qué les parece? 10 de Ape. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mira, aquí tenemos a Emily, personaje a distancia. Realmente no me gusta pelear con esta clase de oponentes porque las peleas se me hacen bastante aburridas. ¿En qué sentido? En el sentido de lo vistoso. Estos personajes pues tienden simplemente a irse al lado contrario de tu personaje y comenzar a atacar. Entonces a mí me gusta que las peleas pues veas al personaje moviéndose de un lado para otro, ¿sabes? Utilizando las habilidades, que esquives, que saltes, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces normalmente intento evitar las peleas con esta clase pues de oponentes. Y vamos a darle buscar de nuevo. Mira, este está bastante bien. Realmente no me importa el resto de personajes. Si veo directamente a Emily, si veo a Yugikaze y si veo a Astaroth pues directamente lo doy a buscar a oponente. Y en cuanto me sale uno que no tenga ninguno de esos tres, le doy pues empezar. Como les digo, son peleas que pues a mí por lo menos se me hacen un poquito aburridas, ¿no? No me gustan esos personajes, o sea, cómo se desarrollan aquí en la batalla de Eren. Pero, contradiciéndome también un poco, algún día los voy a utilizar porque es muy complicado, o sea, por no decir que es imposible, subir a un puesto alto o seguir avanzando, ¿sabes? Dentro de los 10, este, puestos, en el ranking de los 100, perdón, sin esos personajes porque todo el mundo los usa, entonces. Va a llegar el día en el que pues yo también los voy a tener que usar y, pues, qué se le va a hacer. Pero eso es lo que me gusta, estar viendo los personajes moverse, ¿sabes? Que me pegas, que te pego. Miren, miren nada más a Felicia. O sea, esto es lo que me gusta ver. Y esos personajes, como les digo, normalmente lo que hacen es directamente echarse para atrás y comenzar a disparar, a disparar, a disparar. Ya, es todo lo que hacen. Realmente no hay espectacularidad. Mira. O sea, esto es diferente, ¿sabes? Ver a dos personajes cuerpo a cuerpo es muy vistoso. Yo voy a quitarle el auto, no sé por qué lo tengo. Realmente también se lo quito porque no suelo utilizar el asistencia. Ahora, si utilizamos 10 de AP, va a llegar a un punto en el que el juego directamente nos va a meter contra alguien, pues, muy superior, ¿no? Esto es lo que sucede, pues, en este rango. Uy. Dos. No, gracias. Mira, este. Da igual el personaje que sea, como les digo, directamente cuando ve uno de esos, buscar de nuevo. Como les digo, va a llegar a un punto en el que, pues, vamos a estar peleando contra gente que, pues, está muy, pero que muy fuerte, ¿sabes? Contra equipos que están muy fuertes. Y esto, pues, el juego lo hace, pues, directamente a propósito. Una vez que llevas una racha de 5, el juego, en este nivel, en el nivel superior, una vez que llevas una racha de 5, el sexto, o sea, directamente te manda contra alguien que está en la lista, ¿sabes? Del top 100. Básicamente para que tengas la oportunidad de ganarle y así tú comenzar a escalar también dentro del top. Entonces, esas batallas, por lo menos yo, las pierdo sí o sí, o sea, es obligatorio perder, por lo menos de mi parte. No hay forma de que yo le gane a alguien así. Y podría, pues, simplemente decir, mira, no quiero perder y lo dejo, pero si quiero seguir acumulando monedas y si quiero seguir, este, acumulando puntos, que de hecho los puntos, pues, al final no sirven para nada porque no voy a llegar al top 100. Más que nada por las monedas, pues, tengo que perder forzosamente esa y, pues, seguir jugando, 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 pierdo otra y así. Me van dando monedas y, oye, se van acumulando. Al final cuando salga algo bueno en la tienda, pues lo compro. Y mira, sí, ya acabamos con el equipo. Tengo 28.186 monedas de arena. No está nada mal. O sea, por lo menos yo que juego poco. Mira, vamos a dejarlo, Chukikaze, para que vean más o menos, que ya lo deben saber. Los movimientos de esta clase de personajes. Espero que no me dé problema, así que al final no me arrepienta por haber elegido este equipo para pelear, ¿sabes? Ok, Kirara, Ringo. Normalmente, Kirara siempre resuelve bien el combate. Le tengo dos habilidades que aturden al enemigo. O sea, lo dejan aturdido unos segundos. Cuando acierta una, pues la guía directamente saca otra habilidad, que también aturde. Y, pues, no incrementa el tiempo. Al final es un desperdicio. Pero, la tengo así porque si llego a fallar una habilidad, un movimiento, pues utiliza el personaje la otra. Y si la otra le da, pues bueno, ya la hice. No tengo la probabilidad de que Kirara, pues, haga el golpe este de 5. Y, pues, baja bastante vida. Y si es como de momento yo la estoy manejando. Y, de hecho, diría yo que es una buena manera de equipar a Kirara en cuanto a las habilidades. Y esto es lo que les digo. Chukikaze simplemente va a estar tirando para atrás. Si vieron ese movimiento, o sea, tira para atrás y para atrás y para atrás. Obviamente no pueden hacer nada cuerpo a cuerpo. Miren. Se va alejando cada vez más, miren. Y desde ahí ataca. Entonces, imagínense a dos personajes, ¿no? Uno de un lado y otro de otro. Estarles atacando, ¿sabes? Disparando, disparando, disparando. Y dices, pues sí, pues al final ya anda el mejor. Pero, pues, dime qué espectáculo es el que están dando, ¿sabes? Pues, ninguno. Son dos personajes. Uno de este lado, otro de este lado. Se están atacando. Y ya. Y dices, wow. Bien. Mira, de hecho está Astaroth. Vamos a probarlo ahora con Astaroth. Vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que al final solamente voy a gastar cinco. Y nos vamos a ir directamente a farmer tickets. Porque si no va a quedar, pues, bastante largo. Muy largo, diría yo. De lo que normalmente suelo subir un video. Su también es un buen personaje. No es de los mejores, pero es un buen personaje. De hecho, me gusta mucho su estilo de combate. Cuerpo a cuerpo. Parece ser que no tiene el escudo, ¿eh? Equipado. O sea, la habilidad del escudo. Si no me equivoco, absorbe el daño. Ese escudo. Cuidado, ¿eh? Porque Sakura también es un personaje, pues, algo rápido en cuanto a movimientos. Oye, es que Kirara es buenísimo. A mí me funciona mucho. Vamos a ver cómo le va con Astaroth. Joder. Bueno, mira, por lo menos no tiro para atrás, ¿sabes? Ya es algo. No se portó, pues, bastante enfadoso el personaje de Astaroth. Ahí está. Ahí está. Si ahorita mismo juego un sexto combate, directamente me va a meter contra... Contra rivales ya muy, muy fuertes. Mira, efectivamente, ¿qué es lo que les digo? Nada más vean el CP del equipo, 32,693. El nivel de 13,480. Vean nada más el nivel que tiene del top. Está en el nivel 31. O sea, este lo tengo que perder sí o sí para poder seguir, pues, obteniendo monedas de arena. Pero no vamos a jugarlo. Vamos a pasar directamente a farmear tickets del evento, la belleza maldita y la rueda del destino. Y lo juego normal. Me gusta jugarlo normal. Sakura porque falta subirla todavía al 75. Le faltan un par de niveles. Y posteriormente el siguiente va a ser Tokiko. Después va a seguir Shizuru. Y por último... ¡Feliz! Bien, vamos a darle. No sé por qué les pego a estos y a estos explotan solos, ¿sabes? Hay que pegarle a esta, la ninja. Bien. Cuidadito. Poder. A ver, amigo. Se está pegando bastante y no es la idea, ¿eh? Bastante bastante me están pegando. No, a este no. Estos explotan. Bueno, ya... Ya derrotan los... Ahí está todo. Bien, creo que ya subimos. Sí. Y aquí en la esquina. Queda este y la imitación, bueno, más bien... Sí, no, es la imitación de Momochi. Tiramos de Ultimate. Y tiramos de Fuyumi. Ahí está. Solo con Fuyumi, al final, pues, lo pasamos. Como les digo yo, yo suelo jugarlo en normal porque en difícil me cuesta mucho, ¿sabes? Y, al final, tardo más, aunque den más tickets, tardo más en pasarlo que en normal. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, no lo he jugado ni siquiera en difícil, el nivel alto. Porque, como les digo, tardo mucho y... Tengo que pasarlo varias veces, o sea, tengo que jugarlo varias veces para poder completar todos los requisitos y poder obtener las primeras 10 gemas. Entonces, me estoy perdiendo 50 gemas por no jugarlo, pero la verdad es que, por lo menos a mí, se me complica bastante todavía esa dificultad. Así que vamos a seguir jugándolo en normal. Para mí, un poquito menos tickets, que es difícil, pero... Igual salen, ¿no? Ahora, con suerte, y... Me sale el personaje, pues, bastante pronto. ¿Sabes? Completo las cajas antes de tiempo. Poder, se mueve, me pegó. Lo que no quería, pero me pegó. A ver, amiguita. Bien, uno más, una ronda más. Aquí está un equipo. Y ya, subimos otra vez. Vamos para arriba. Ahí está, ahí está, la última. Joder. A ver, ahorita los atiendo. Me encanta este movimiento, ¿eh? Los golpeas en grupo. Bien, bien, bien. Ahora sigue Momochi y Toyo. El impostor. Joder. No, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me dejas? Joder, ¿cómo me están poniendo? Te estaban poniendo fino, ¿eh? Uyumi. Uyumi. No me decepciona, Sakura, para nada, ¿eh? Y... Es un buen personaje. A lo mejor bastante infravalorado. Pero es un buen personaje. De hecho, mira, casi subo al 74 ya, ¿eh? Ok. Lo jugamos de nuevo. Creo que esta y otra de 60 y otra menos y ya. Si no me equivoco. Es para todo lo que me va a dar el AP. Como les digo, suelo gastar uno, uno de más al día. O sea, completo lo que tengo. Una vez que me lo cago, utilizo uno. ¿Sabes? Para intentar sacar el doble de tickets de lo que normalmente saco al día. No jugo mucho, pero sí lo suficiente como para poder, pues, obtener muchas cosas, ¿sabes? De hecho, yo diría que jugo bastante poco al día. Juego nada más, como les digo, me acabo el AP, utilizo uno y ya. No lo vuelvo a tocar hasta el siguiente día. A veces hasta que se vuelve a recargar el AP. Y para eso, pues, pasan bastantes horas. De hecho, tengo que apurarme porque estoy bastante atrasado con la recolección de tickets. Y ya se viene la actualización del 8 de marzo. Así que ando, pues, algo apuradito, ¿no? Se viene evento, se vienen asistentes, se vienen vestuarios, se vienen muchas cosas. Bien. Tiramos de ultimate. Mira, con este vas, todo. Vamos a acomodernos el cubrebocas. Vamos a ver si con esto logro subir. Ahí está, T-34. Bien. Ok, este otro. Y yo pienso que hasta aquí vamos a ir dejando el video. Como les digo, es algo nuevo, ¿sabes? El poder estar jugando y estar platicando. Esto no lo había hecho. Normalmente yo subo el evento y ya está. Pero nunca he subido como farmeo los tickets. O sea, cuando estoy farmeando, nunca he subido también... Bueno, la arena de batalla, sí, la llegué a subir hace un par de meses. Como decías, subirla, pero la dejé subirla. Pero oye, esto me gusta, ¿eh? De estar, pues, subiendo... Contenido así, de este estilo. No, tú no... Este... Uy, ese me iba a pegar, ¿eh? Mira, ni se inmuto de los ataques, ¿eh? Mira. Ni se inmuta, ¿sabes? ¿Sabes? Bien, ya. No tengo ultimate. Tiramos a Fuyumi. Joder. Cargamos ultimate. Esta vez no lo... No lo cargó, pero me acabé con los enemigos antes. Cuando le das menos golpes, ¿sabes? Pues derrotas varios así de... De seguidos a juntos. Derrotas dos o tres al mismo tiempo. Pues no carga lo suficiente. O a lo mejor también porque no me dieron suficientes... Orbes, suficientes esferas, ¿no? Ahí está. Uno de treinta y... Sí. Uno de treinta y seis. Porque el siguiente es de cuarenta y ocho. Y pues no, hay que esperar a que recargue. Esos ocho puntos de AP. Es que pues esta es la última. La última partida. La última recolección de tickets. Están juntos. Hay que aprovechar. En el de la esquina es prioridad. Hay que agarrar el primero a este. Parece ser que esta vez sí me va a cargar el... Sí, sí me va a cargar el ultimate. De hecho, hasta voy sobrado. Es la que aguanta más. Bien, ahora sí. Ultimate. Vamos a ver si con esto basta o tenemos que tirar de Fuyumi. Tiramos de Fuyumi. Me tiró algo el perro, ¿eh? Me tiró algo. Ya van casi media hora de video. Pues ahí está. Y gente, pues hasta aquí vamos a ir dejando el video. Como les digo, pues es algo nuevo que me gustaría comenzar a subir. Ponerme a jugar cualquier cosa, ¿sabes? Ya sea Action Taimanin, Horror Brawl o distintos juegos. Y pues bueno, estarlos subiendo de este modo. Realmente pues es algo distinto incluso para mí. Pero oye, me gusta, me gusta. Así que pues gente, hasta aquí vamos a ir dejando. Miren, tengo 1115. Hasta aquí vamos a ir dejando el video. Ya saben, como siempre lo he dicho. Si hubieran sido los que van, se comenten, compartan, denle pura arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!